Es fundamental en la conciencia de Cristina, nuestra vicepresidenta, que debe ser defendida de las agresiones que recibe. En la conciencia de ella, me parece a mí que ahora se colocó la conciencia de género, que es absolutamente fundamental, no sólo para las mujeres, sino para hacer la historia caminar. Ninguno de los intentos revolucionarios hasta el presente llegó a destino. Ningún patriarcón hará la revolución.